Oh, 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 travelled, pijito, made ton racia Toma de main como pa' que mi gata prenda los motores Toma de main como pa' que mi gata prenda los motores Toma de main como pa' que mi gata prenda los motores Toma de main como pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren, que es lo que vienes para querer Duro, mambique jose que tu no te me vas a agitar Duro, lo que me gusta es que me í 특히 hay que dar Duro, todo lo que quieres ella sale ahora final Duro, mi gata no pare a engarrar ¿por qué? Ella le gusta la gasolina, ella le encanta la gasolina